Bien, ¿algo yo aquí? Ah, me permite, por favor, si está bien. Soblar, bajas, soblar. Gracias. Todo se llama un voto seguro. Un voto seguro, un voto seguro. Un hombre, un padre, un hijo, un espíritu santo y de la paz. Amén. El primero, el primero tránsito, me quedo bien marcado. Es rapidito, facilito. El dedo. Presidente. El dedo. Presidente. Gracias. Muchas gracias. Gracias.